3. Enrique Ponce pasará Navidad con Paloma Cuevas y Ana Soria está celosa. El torero tuvo que elegir entre su novia y sus hijas. Este año nos hemos sorprendido con la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, tras 24 años juntos. La decisión fue pensada entre los dos y tomada con mucha madurez. 4. La empresaria dedicó unos meses para estar sola, con ella misma, mientras que el torero salió en búsqueda de una nueva conquista y la encontró. Comenzó un romance con Ana Soria. 5. Al principio, Ponce recibió muchas críticas por su temprana relación y por la edad de la joven estudiante. Él tiene 49 años y ella 21, hay una gran diferencia, pero pudieron ignorar los comentarios negativos y seguir adelante. 6. A medida que pasan los meses, la pareja está más estable. Decidieron dar el gran paso y se mudaron juntos, hasta adoptaron una mascota llamada Ney. En las redes sociales, Ana comparte muchas fotos del canino. 7. Pero parece que no todo es color de rosas, llegó diciembre, el mes de las fiestas, y Enrique tuvo que tomar una difícil decisión, no ver a su novia en Navidad, para cenar junto a Paloma Cuevas y sus hijas. 8. El torero escogió ver el 24 de diciembre a sus pequeñas y celebrar Año Nuevo con su novia, pero parece que a ella no le gustó esta idea debido a que está involucrada su exesposa. 9. La hija mayor del diestro, no tiene una buena relación con la estudiante de derecho, es por eso que no se pueden ver. Soria no entiende la razón, por la que Paloma Cuevas está incluida en la velada. Así lo reveló el medio Informalia, una amiga cercana a la novia del torero, es quien la habría oído quejarse de esta situación. En el vídeo del inicio, publicado por Chance, se puede ver momentos de los tortolitos. ¡Suscríbete al canal!